¡Pua! ¡Ey, ey, ey! Un poco de ruido, bajo de puta, un poco de ruido Tres, dos, uno, tiempo Hermano, ¿sabes que yo empiezo? Está la puta señal de stop Yo empiezo, tengo el comienzo porque le meto el puto flow ¿Sabes que te cojo, hermano? Te improviso, hazlo en loco, dale, tienes la GoPro Pero tú te vas, go to home Go to home, yo te preso mis cualidades Porque sabes, oh cabrón, que te muestro las cualidades El resultado de este batallón ya se sabe Tanto que el alto estaba dudando sin poner los jurados pares ¡Ey, tu acción es un experimento, sabes que yo, vergo, hermano Mira cómo llego y me asiento, tengo, sabes que, hermano Esto es un puto presentimiento, me toca con tal romera Pero mi semen es tu puto condimento ¡Ey, ey! No me cantes, pongo donde te mereces Porque no es más que te achantes de todo lo que te pertenece La verdad que yo soy cantante de la 013 y de la calle Y tú el cantante de la puta calle 13 ¡Ey, ey, ey! Hermano, tengo el adelanto intacto, sabes que llego, hermano Venga aquí, salgo intacto, sabes que te cojo, hermano Esto es un puto pacto Tu boca ya no huele a polla el pedrito, huele a polla delanto ¡Ey, ey! Polera, polla, amigo Todos hablan de favoritismo Estáis todos hablando de los mismos Charlando con la boca, notas el protagonismo Charlando con la boca, notas el protagonismo Pero sabes que has subido, concluido, te has subido Sabes que te cojo, hermano, ya lo tienes asumido Tú que vas de raperos de mierda Y yo creo que está muy subido Claro que sí, pero si quieres te lo explico Porque contra mí en sí es tanto lo que te cito Y es tanto lo que está temblando esta mierda de chico Que parece que es un masturbator Le ha dado un cortocircuito Hermano, sabes que te cojo en mi de ver Sabes que te cojo, hermano Me folla a tu puta mujer Claro que regalas a estos otros Que se meto con mi acné Yo no me meto con el tuyo Porque mierda es Ey, yo Tocame los cojones Aprendí del rap Escuchando al puto Sores ¿Sabes lo que me jode? ¿Sabes lo que me jode? Que después de esto me buscan en el juzgado de menores Tiempo Tres, dos, uno Para, para, tío Romero